barranquilla qué onda es una ciudad que hace uno si tengo que ir a que voy y contamos un poquito de tu ciudad es una ciudad alegre donde la gente es muy amable verdad en el norte del país el clima es tropical todo el año donde hay mar y río y la verdad que es que se puede hacer en barranquilla bueno conocer nuestra cultura como somos los costeños como nos llaman a nosotros en en el norte gente alegre gente alegre claro gente alegre gente que le gusta mucho el fútbol también la música mira hijo de un campeón nacional de boxeo o sea tu viejo era boxeador y te quiso llevar para ese lado es verdad o no o sea como estuvo el asunto ahí lo que pasa es que mi mamá como no que se encargara sino que mi papá como estuvo siempre en el deporte fue boxeador después fue entrenador íbamos de pequeño íbamos al coliseo recuerdo que siempre íbamos al coliseo con mi hermano yo tengo un hermano que es mayor que yo yo mayor que yo dos años yo soy el menor de tres porque hay manos una hermana mayor pues veía uno entrenar veía a los boxeadores toda esa cuestión ya y ya mi mamá se encargaba de llevarnos por las tardes eso te hablo que hacíamos esas dos facetas era cuando cuando estábamos en vacaciones no claro y ya en las tardes mi mamá nos llevaba a las escuelas donde donde entrenábamos nosotros pero si siempre me llamó la atención el boxeo y bueno siempre que había una velada era que había veces de que si mi papá la veía por televisión o si mi papá iba y si si tengo muchos recuerdos de lo que es el boxeo y si la verdad sí me gustó campeón de la sudamericana jugaste la libertadores metiste gol en la libertadores metiste con la sudamericana y hasta metiste gol en la conca la verdad que bien bien este que sigue que puedan venir más títulos no la sudamericana era algo que por ahí se venía tratando ya desde principio año ese 2015 que el equipo quería quería ganar ya algo internacional y que bueno se estaba preparando para eso ya había yo había unos contactos acá recuerdo que había unos contactos ya con con tigres y antes que con pumas ya había contacto con tigres si no es que yo llego a pumas por parte de tigres mira ok entonces en esos contactos recuerdo de que el presidente me había dicho de que que él quería negociarme pero que quería que me dejaran allá porque él quería ganar la sudamericana y que lo único que me pedía era eso o sea te vendo pero déjamelo exacto te va a vender pero que me lo dejen hasta diciembre que la verdad que lo va a apuntar a la sudamericana la verdad era un objetivo un objetivo que tenía de una persona que era muy inteligente muy sabia y que la verdad así pasó no así pasó gracias a dios pudimos conseguir ese tan anhelado el título para para santa fe para colombia porque era la primera sudamericana para un equipo colombiano increíble y bueno qué mejor ser partícipe de eso hoy en colombia se ve fútbol mexicano no sí sí claro sí o sea es un fútbol que se sigue sí claro porque es que bueno actualmente ya lo pasa en ya lo transmiten cadena cadena nacional órale sí sí claro hay un canal que lo que lo está transmitiendo lo transmite los sábados mira hay veces que los domingos o sea tu familia puede un partido de tigres y claro normalmente lo ven por ahí porque él intentan intentan pasar donde hay partidos donde están colombianos y de antes hay mucho colombiano en méxico sí claro y de antes se sigue el fútbol mexicano bueno aquí estuvo calero aquí estuvo aquí valdo aquí estuvo frank y obviedo entonces desfilado exacto entonces siempre se ha escuchado el fútbol mexicano se ha visto y nada la verdad que yo muy contento de estar acá también muy contento y bueno sé que hay mucha gente que lo que día a día lo lo está siguiendo ha crecido mucho el fútbol mexicano la verdad oíme en 10 años donde te ves a 10 años pues la verdad pasan así en sí seguro nada yo en 10 años quiero tomar a los 40 años tomarme como un receso también verdad eso es lo que quiero hacer en el fútbol después de retirarme tomar un receso para lo que te digo mi tema familiar ya son ya son 13 años que estoy apartado de mi familia me colocan 10 más entonces llenarme un poco de todas esas cosas ya que mis viejos también se van haciendo grandes pero también ellos pasan a otra faceta de su vida yo también a otra y nada yo creo que hay una de las cosas que me llena el fútbol es bueno y las que quiero devolverle mucho al fútbol es el poder toda esa experiencia que he podido conseguir intentar la transmitirla a los chicos de ahora bueno de lo que vienen saliendo me gusta más el tema formativo para para poder ayudar 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 desde esas bases a los niños para que se preparen mucho no solamente para el fútbol sino para la vida que es lo más importante claro ya te ves dentro del fútbol sí 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 la verdad que sí pronto por ahí no todavía no estoy animado a ser entrenador nada de eso verdad no no todavía no me he llenado de eso pero sí quiero llenarme de otras cosas como te digo de poder tener tener como la posibilidad de transmitir todo eso que tienes exacto de ayudar de el que del que poder tener una escuela así así bien conformada a que podamos ayudar a niños que la verdad quieran estar que puedan tengan la posibilidad de los que no ayudarlos también no sé porque hay muchos que no llegan pero que la formación termina dándoles un plus en la vida no si es que esa es la idea la idea de formar formarse uno para la vida yo creo que creo que esa es la base no la base de uno pues yo intenté eso formarme para la vida y pues la vida me me colocó en en este lugar no en este lugar de que siempre quise ser jugador profesional pero si no pues había que avanzar en otras cosas y claro que bueno hay que estar preparado hoy me las circunstancias de la vida tal cual porque porque yo digo que es así de imperfecta es perfecta y claro te colocan titular en la final de regreso y era inevitable que habláramos de eso el tuca te dice que va a ser titular te llama como estuvo la previa a ese a ese juego bueno expulsa bueno expulsan a hugo y ese día que pulsan a hugo ya faltaban dos tres minutos para acabarse él me llama y para entrar no alcanzo a entrar y nada pues estábamos el jueves el viernes el equipo hizo recuperación los muchachos que jugaron y el sábado fue él el día del entrenamiento que fue más que tenis balón cascarita yo sentía que me tocaba jugar bueno hugo no estaba yo era el que venía alternando con ya la semifinal de esa misma de esa misma liguilla yo había jugado ya que entré por un niño en el en el azteca y acá también jugué con hugo entonces bueno como ayer era yo era como la esa alternativa la carta de cambio exacto entonces bueno por ahí igual yo venía haciendo las cosas bien entrenándome bien intentando entregar lo mejor y nada eras consciente del partido lo que significaba sí sí claro pero tampoco quería como meterme eso en la cabeza yo recuerdo que el día Terminó el partido yo llegué a casa y yo en camino a casa y yo le dije a mi esposa yo si me meten el domingo voy a hacer gol estaba como convencido de eso verdad entonces pasó pasó así así lo tenías en la cabeza y literal sí claro entonces tampoco dejo de que me juegue mucho la cabeza en jugar el partido antes de la verdad y estaba tranquilo y recuerdo de que yo tenía en ese momento bueno es un amigo que antes era mi representante que fue la persona que me trajo acá estábamos hablando un tema yo le dije no viejo yo mañana voy a hacer gol no se preocupe y el compañero de cuarto que se llama que es la arriba que en ese momento la rica que estuvo acá le dije no mañana y bueno y nada se me presentó así se me presentó así pero también yo creo que fue la convicción y al momento de que yo fui a cabecear fui por esa pelota yo iba con la convicción de que ésta me va a llegar me va a llegar me va a llegar y bueno claro te va festejando y te golpeas el brazo porque y bueno acá tengo un tatuaje aquí debajito que es el nombre de mi sobrino un sobrino que falleció en el 2015 el 9 el 9 de diciembre él cumplía era su cumpleaños no ahora le hubiese conterán su tercer cumpleaños su tercer año pues entonces pues nada quise también como te salió sí claro como dedicárselo a él pues bueno era su cumple el día en esos días verdad entonces nada la verdad que un bonito recuerdo que tengo de él y nada me salió así quise quise dedicarlo ese día sos consciente que te podrás ir a vivir a otra ciudad podrás hacer tu vida de regreso en barranquilla en colombia pero en monterrey en san nicolás estás inmortalizado acá vas a tener tu casa tú vas a volver y la gente pacho mesa es ese jugador que hizo eso ese día sos consciente de eso sea lo magnifica a futuro lo que significa haber logrado y que dios te haya puesto en ese lugar y que tú hayas estado en ese lugar en ese momento bueno la verdad es que yo no soy como muy eufórico no soy tanto de dejarme llevar por lo que digan si es bueno si es malo siento de que no tanto por el gol creo que he tratado de que las veces que me ha tocado jugar intentar hacer las cosas de la mejor forma hay veces que no me han salido la cosa hay veces que sí pero pues yo siempre trato es de entrenarme al 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 100 no a lo que puedo a lo que el cuerpo me dé y las piernas no por lo mismo he tratado de levantarme de tres lesiones entonces yo creo que si la gente me va a recordar yo creo que si no por lo que significa el clásico pero ya en lo personal yo creo que que por la entrega por el día a día por todas las cosas creo que para mí es más importante eso no claro tu objetivo es más allá de ese sí claro ok oíme esa jugada pareciera que estaba practicada pareciera que estaba planeada la había practicado en la semana era una jugada preparada o salió así la jugada salió así se dio todo porque yo soy de los que primero que es mi perfil donde venía la pelota era mi perfil está fuerte para para cabecear venía abierta como como me gusta que viene de la pelota y la otra de que yo no soy de los que me gusta llegar tanto al área antes de cabecear me gusta mirar primero como sé quién va a patear y dependiendo quién va a patear como como sé cómo puedo por ahí puede venir la pelota entonces ese día vi que que estaba rafa ya con con dueñas eran dos derechos entonces como que la pelota venía un poco abierta entonces no quise llegar yo llegué caminando a la hora de que vi que podían lanzar ahí piqué bueno ahí por ahí dejé la marca y la pelota me cayó justa para adentro oye me hay un sobrecito por ahí mmmm derecha izquierda aquí está aquí está a ver abril lo vamos a ver y bueno mostrármelos y contamos quiénes son y me gustaría que que les dijeras algo o sea que que les cuentes algo los que salen ahí qué te han hecho en tu vida qué significan tus viejos tu familia tus hermanos a mis viejos perdón suele suele pasar pero pero es importante también sacarlo qué quieres decirles qué significan para ti en este tema de mi viejo me pongo así no no la verdad que estos que están acá hicieron la bandera acabé de mostrar la foto hicieron la bandera cuando llegaste qué lindo pues nada me han apoyado siempre siempre en las buenas y en las malas mucho más pues nada es un recorrido de muchas cosas porque yo empecé esto solo no solo bueno con con mis viejos con mis hermanos después ahí está mi esposa que ya son ocho años al lado de ella y que bueno también ha sido partícipe de todas las cosas que me han pasado a mí acá en nada en el fútbol no que son más las cosas buenas que las malas porque a pesar de mis lesiones aquí estoy aquí estoy nuevamente dando la pelea y ellos saben que en el día a día lucho por por ellos por porque la felicidad la felicidad mía es verlos felices a ellos y yo sé que cuando consigo las cosas o hago las cosas bien a mí me pone más contento eso porque sé que en el fondo ellos van a estar muy felices a pesar de que hay veces póngale mi viejo de expresar mucho pero pero sé que se siente muy orgulloso de mí y todos ellos que padre te felicito de verdad te felicito bueno pues llegamos a hicimos rápido pero llegamos a cuánto hace que no pasaba por todo esto y te agradezco muchísimo la verdad que te deseo lo mejor creo que eres un tipazo y un jugadorazo y ojalá y te quedes mucho 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 tiempo aquí en Tigres afianzándote en el puesto